En marzo viene el Carnaval Punta Cana Ponte tu careta con todo el estar Y échate pa' acá que vamos a luchar Quiero que canten todo, con toda la cara Este es el Carnaval, Carnaval de Punta Cana ¡Sí! Que canten los tambores, suenen los atabales Que entren las compases de Igüey y Punta Cana Cantando y danzando vestido de pluma y lana Este es el Carnaval, Carnaval de Punta Cana Ponte tu careta con todo el estar Y échate pa' acá que vamos a luchar Quiero que canten todos, con toda la cara Este es el Carnaval, Carnaval de Punta Cana Ponte tu careta con todo el estar Ay, ay Toma la gallina Toma la gallina Se me muere Rebeca Se me muere Rebeca Se me muere Rebeca Se me muere Rebeca Mira cómo todos bailan Caribe, Caribe Con sus plumas como encanta Caribe, Caribe Esas, esas son las pusas Caribe, Caribe Las pusas de puta cara Con roba a la gallina Aquí se va a agotar Con los diablos cojuelos Va a agotar el carnaval Se nos muere Rebeca Aquí se va a agotar Con los papeluces A gozar el carnaval Calife, calife Aquí se va a agotar Los africanos y los indios A gozar el carnaval Los alibaba y los plataluces Aquí se va a agotar Y las pusas de Punta Cana Bote tu pareja Con todo el infar Y échate pa' acá Que vamos a agotar Quiero que canten todos Con toda la cara El Efe de Carnaval El Efe de Carnaval Es Meirena El Efe de Carnaval El Efe de Carnaval